Bueno, acabamos de aterrizar en Lima, donde tenemos una estancia de unas 5 horas, por lo cual nos vamos a armar de valor y nos vamos a lanzar al callao. Ojalá que comemos por ahí y regresamos al aeropuerto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.